Hola, bienvenido a Used Car Company, localizado en St. Cloud. La dirección es 857 East Earl of Bronson Memorial Parkway en St. Cloud, o como nosotros decimos, la 192. Vamos a ver qué carro tenemos aquí hoy para ustedes. ¿Están buscando una guagua para el trabajo? Aquí la tienen. Esta Ford del 2001 es para ustedes para el trabajo. Llámenme hoy, 407-498-3077. Bueno, aquí tenemos un Infiniti I-30 del 96. Este carro tiene la pintura nueva. Llámenme hoy, 407-498-3077. Todo el mundo aquí, 100% aprobado. Llámen hoy. Aquí tenemos un Jeep Cherokee Laredo del 96. Este carrito a $4,000 con $49 a la semana. Se pueden ir hoy. La dirección de nosotros, 857 East Earl of Bronson Memorial Parkway en St. Cloud, o la 192, y por favor llamen, 407-498-3077. Aquí tenemos un PT Cruiser de 2002. Este es limited version, so todo tiene incluido. Leather seats, todo, todo lo que necesitas. Sunroof. Este carro está buenísimo. Llámenme hoy, 407-498-3077. Aquí tenemos un Saturn Wagon de 2001. Esta es cash para $1,995. Llamen hoy, 407-498-3077. Con un pronto desde $1,000 y $49 a la semana, se pueden ir hoy en este 2002 Grand Prix Supercharged Engine. Vengan hoy, 407-498-3077. Aquí tenemos un Dodge Caravan de $2,000. De $1,000 down, $75 a la semana. Se pueden ir hoy. Llámenme hoy, 407-498-3077. Aquí tenemos un Honda Accord de 2002. Con $1,000 en enganche y $100 a la semana. Aquí se pueden llevar a este carro hoy. Llámenme, 407-498-3077. Llámen hoy. Ya vieron la gran variedad que tiene Use Car Company aquí en St. Cloud, señores. Tenemos carros desde $49 semanales. Tienen que llamar ahora porque estos carros se van, mire, rápido. ¿Cuál es la dirección donde tienen que venir, Andy? La dirección es 857 East Earl of Bronson Memorial Parkway en St. Cloud o la 1-92. Eso es así. ¿Todo el mundo conoce la 1-92? Pues aquí estamos pegadito, pegadito. El dealer de aquí al lado es cuál? Es Starling Chevrolet. Es Starling Chevrolet pegadito. O sea, que venga aquí porque los carros, los mejores carros en el pueblo de St. Cloud los consigue en Use Car Company. ¿Cuál es el teléfono que tienen que llamar? 407-498-3077. Llamen hoy. Señores, y diga que lo vio a través de TV Automall llevando el negocio perfecto a su casa. ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!